¿Qué es un amor patriótico en Beethoven? A ver, yo creo que comparado con Mozart, por ejemplo, yo creo que sí, no es difícil encontrar un amor patriótico en Beethoven. Ojo, yo no creo que Zweig estuviera diciendo que Beethoven es como Wagner, es decir, que es un nacionalista cerrado. Pero sí que con él empieza aquel movimiento de música nacional que luego encuentra su máxima expresión, por ejemplo, Wagner, Rossini, Verdi en Italia. Wagner en Alemania, evidentemente, etc. ¿Por qué hacías referencias a la Novena Sinfonía? Claro, o sea, vamos, porque sé muy poco, pero yo me encontré con la música clásica de la Novena Sinfonía, el profesor aquí, y que explicaba el proyecto europeo a través de esa sinfonía. Entonces, claro, encontrar la firma de Beethoven en algo nacionalista, también con Wagner, aunque es igual más evidente, con alguna de sus obras me extraña, en el fondo, clasificarle tanto de nacionalista. Eso yo creo que es algo que hace muy a menudo Zweig, y yo creo que es lo que hay que hacer. Es decir, Zweig interpreta y critica. ¿Qué significa interpretar y criticar? Cuando él escribe una biografía, no es un historiador, él siempre interpreta. Él, lo que dije en un principio, recorta y exalta rasgos, exagerando, pero para que se entienda mejor, banaliza para que se entienda mejor. Evidentemente, Mozart no se puede poner tal cual en el cajón de los comunitarios, y Beethoven no se puede poner en el cajón tal cual o radical, pero sí que se puede ver exaltando y exagerando estas tensiones. Luego, desde mi punto de vista, que en Wagner se encuentra una tensión nacionalista, me parece bastante evidente. O, por ejemplo, lo mismo podríamos hacerlo en términos de Lutero. Lutero, sí, es verdad que hay una clara componente identitaria alemana, pero eso no significa que él no tuviera una tensión comunitaria, por así decirlo, un elemento comunitario. Pero podríamos decirlo de esta manera. ¿Cuál es la tensión más fuerte de las dos? ¿Entiendes? Yo creo que, si comparas Beethoven y Mozart, ahora, me gusta la música, pero no soy un profesional, pero yo creo que sí que hay cierta diferencia. Más fuerza teutónica en Beethoven que en Mozart. ¿Entiendes? Yo lo diría así. Eso yo creo que se entiende bien con los idiomas. Y, de hecho, es un ejemplo que hace Zweig. O sea, la diferencia del plurilingüismo, la diferencia cultural de Europa es la riqueza de Europa. Dice, sería triste. ¿Vale? Sería terrible. Eso es. Tuve una vez una conversación con mi padre. Por ejemplo, el proyecto del Esperanto. No sé si se conocéis ese proyecto mío. Es completamente... O sea, la historia no se hace sobre... Ah, tabulín. ¿Cómo se dice? Sentados a una mesa proyectando. No. La historia se hace... Es una historia viva. Un proyecto de uniformidad cultural lingüística, como era el Esperanto. Pierde la riqueza que hay en los idiomas y las identidades culturales y nacionales que componen los Estados miembros de la Unión Europea. Ahora bien, como decía Ana, eso no significa que yo pueda coger un elemento lingüístico-cultural y ponerlo por encima de los otros. ¿Vale? El diálogo cultural enriquece al hombre. Por eso Zweig se fue a conocer a personas no solo austríacas, no solo alemanas. Conocía a Pirandello. ¿Vale? Conocía a muchísimos italianos. O sea, conocía a todo el mundo. ¿Vale? Justo porque eso enriquece al hombre. ¿Vale? Porque, repito, ni un proyecto comunitario que homologa y elimina las diferencias, ni la exaltación de una identidad por encima de todas las demás. Sino diálogo como en una familia. ¿No? Cada uno tiene su identidad. Pero compartimos el proyecto común. Y eso es exactamente lo que se hace a nivel humano, personal. Dice, tanto es así que dice, ojo, la fragmentación del nacionalismo es fruto de la incultura y de la ignorancia. Es durísimo el control del nacionalismo. ¿Cómo el egoísmo, en el fondo, es fruto de la incultura? ¿No? Cuando yo pretendo que mi problema tiene que ser el problema de todos. Y todos se tienen que interesar a mi problema. ¿Vale? Porque es el más importante. Solo cuido mi pequeña huerta, mi pequeño jardín. ¿No? Yo, gracias a la cultura, yendo al fondo de mí mismo, él dice lo que yo te llamaba la ciudadela, inexpugnable, descubro que yo tengo mi propio drama existencial, mi propia vida. Pero la existencia es algo, es la materia primera de la que están hechas todas las vidas de todos los demás. Por eso me permito acercarme y puedo acercarme a los demás. Sabiendo que su vida tiene la forma que tiene. Su drama existencial es su propia vida y su drama existencial. Pero tiene las mismas exigencias y los mismos deseos que tengo yo. Eso a nivel personal, trasladado a nivel europeo, es exactamente lo mismo. Francia tiene sus propios problemas. Y no se pueden trasladar tal cual a España. Porque España tiene sus propios problemas y su propia historia. Pero tenemos una misma identidad cultural. Y tiene que llevarnos a colaborar juntos. Pensar y creer que gracias a un referéndum, nos bajamos del carro y esto sea la panacea de todos nuestros problemas, no van por allí los tiempos. Es falsar la historia. Y cuando se traiciona la historia, no sabemos a dónde vamos a terminar. Eso lo dice y yo creo que la historia de Europa del último siglo lo confirma. Cuando la identidad nacional ha querido dar un salto, traicionando la tradición, hemos visto lo que ha pasado. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Ahora se habla mucho, como es lógico, del Brexit y ahora más a través de los atentados que ha habido. Se hablará mucho de la seguridad dentro y fuera de la Unión. Pero a mí lo que realmente me da miedo es cómo ha penetrado ese individualismo o cómo ha resurgido ese individualismo rupturista en las propias cabezas de la Unión Europea. Y sobre todo en ejemplos que a todo el mundo le parece cotidiano o indignante, pero durante unos minutos, pero a mí me hace ir un poco más a la raíz. El comentario que hace Jerónimo de que hemos dado demasiado dinero a los países del sur para que se lo anden malgazando, como queriendo recalcar de una manera muy poco correcta, que se debe ser responsable con el dinero que se nos da y con las obligaciones que conllevan. Ese comentario, que puede ser más o menos acertado, a mí realmente me ha hecho plantearme el pensar que es que el hecho de que, como decía la profesora Ana, ese desmigajamiento de la Unión Europea se está produciendo no solamente por descontentos de ciudadanos o de tal, sino en las propias conciencias de los que se supone que son más europeistas que nadie. Entonces, si empezamos a no seguir el ejemplo de Svay, de salir fuera para conocer, para no opinar ser más o no refugiarnos en nosotros mismos, conocer para ser más humano, si no seguimos ese ejemplo caemos en el individualismo egoísta que se ha manifestado ahora, en un comentario que parece muy inocente, entre comillas, como con poca trascendencia, pero que realmente dice mucho de qué está pasando en Europa, esa división norte-sur. Entonces, desde mi punto de vista como estudiante, no puedo estar más de acuerdo en lo que has dicho tú, trayendo a Svay, y creo que como estudiante, creo que tengo la oportunidad delante de mí de seguir ese ejemplo intelectual y de moverme hacia adelante, sobre todo para conocer antes de vivir. Sí, es algo que estoy completamente de acuerdo. A mí, la verdad que mientras ayer estaba preparando lo de hoy, estaba realmente pensando que, en el fondo, la tarea para Joe Stefano, como europeo, es realmente estar a la altura de lo que es mi humanidad. O sea, el antídoto contra el nacionalismo, contra el egoísmo, etc., Svay diría, es realmente el hacerse cargo de mi propia identidad. Por lo tanto, el trabajo de la verdad, el trabajo cultural, el arte. O sea, él, además, era un fanático del arte, tanto la música como la pintura. Conoce a Rodin, hay un episodio fantástico, con paréntesis divertido. Él conoció a Rodin y, ¿sabéis, no? Él es un escultor. Y le encantaba Rodin y quiso ir a ver, a conocerle. Le conoció y entonces Rodin le dijo, bueno, vente que te enseño mi atelier. Entonces se fueron al atelier y le enseñan una escultura y, de repente, Rodin ve que la escultura tenía una pequeña imperfección. Y, entonces, empieza, coge el martillo y empieza a pulir esa pequeña imperfección. O sea, pasan las horas, se olvida por completo que allí estaba Svay y se va. O sea, se va y está a punto de cerrar el atelier con dentro Svay que dice, bueno, ¿qué haces tú? O sea, eso para decir el amor que tenía Svay por lo que estaba haciendo por el arte. Porque el arte, dice Svay, pone de manifiesto realmente la verdad de las cosas. Eso pensando a los que estudian Bellas Artes. ¿Qué es lo que hace el arte? No es copiar a la realidad. El arte, la pintura, por ejemplo, imita a la realidad sacando su verdad. Por eso, Van Gogh te puede poner allí unos zapatos y se dan una manzana y, si tú no haces el trabajo de interpretación, dices, pues eso es una manzana. Pues no. Allí detrás de esa manzana está realmente el significado pleno de toda la dramaticidad, por ejemplo, de esos zapatos. Que detrás hay un mundo, el mundo cultural, campesino, de la Holanda, etc. Eso es lo que hace el arte. Y eso es lo que tenemos la oportunidad, y tendríamos que tener la oportunidad en las universidades, de descubrirnos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo, desde Belfi, Sócrates, Montaigne, hasta nuestra primera tarea. Se eliminarían muchísimos problemas. Muchísimos. Un comentario de eso. Hay un comentario de Heide, de las botas de la aldeana, de Van Gogh, y que precisamente la artista es el que desvela, o sea, quita el velo de la realidad para que lo demás puedan ver. Y es así. Bueno, yo hago una pregunta cuando has dicho que hay una tensión entre el deseo de ser yo mismo, ¿no? Que también caracteriza, o sea, que es egoísta y es propio del nacionalismo, y el deseo de compartirlo con los demás, ¿no? Que es más comunitario. Y, o sea, evidentemente hay que encontrar un punto de encuentro entre los dos a través de la educación, ¿no? Y a través de una revisión de la cultura. Pero mi pregunta, que no sé si tiene respuesta, es la que hace falta que suceda para que eso se ve. Porque, de hecho, ya nos hemos puesto en situaciones extremas, de atentados, de crisis, de lo que sea, y es un problema que sigue latente, ¿no? O sea, obviamente siempre habrá gente que abogue por la educación y que se dedique a esto, ¿no? Y que quiera, pues eso, que quiera dar la oportunidad a los demás de no andar ciegas, ¿no? De mirar fuera. Pero mi pregunta es, no sé, ¿tú crees que tiene que suceder algo más, no sé, algo radical para que la gente se espabile o...? No, no lo sé. No lo sé, porque no tengo la bola de cristales y no sé qué va a pasar. Por un lado, parecería que tristemente nos despertamos sólo cuando pasa algo gordo. De hecho, dice, el proyecto de Europa en el fondo no es otra cosa que la reformulación a nivel europeo de lo que era la Sociedad de las Naciones de Wilson a nivel internacional. Pero claro, ¿cuándo Wilson plantea la idea de la Sociedad de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuánto dura? ¿El tiempo que dura? ¿Hasta que resurgen los nacionalismos? Segunda Guerra Mundial y entonces, pues entonces el proyecto europeo, la Carta de los Derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, repito, a nivel macro, yo no sé, nadie sabe, se puede solipotizar cuál es la tendencia europea y internacional. A nivel micro, que es lo nuestro, lo personal, la responsabilidad de la verdad es una responsabilidad de cada uno. Es decir, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de su humanidad. Y para Zay, esto es lo mismo que la responsabilidad de la verdad. Y es lo mismo que una actividad moral. Hay una charla que él dio en Roma en el 32 que se llama la desintoxicación moral. Y él dice, para desintoxicarnos moralmente, lo que tenemos que hacer es justo recuperar nuestra propia historia, nuestra propia tradición. Ahora bien, la educación funciona siempre y solo si es capaz de recuperar la tradición. Esto respecto, por ejemplo, de la innovación educativa, me parece extraordinario. O sea, nunca podemos pensar que lo nuevo en la educación sea el abandono de la tradición. Sino que el cimiento de la educación tiene que ser la recuperación de la tradición. Y ojo, que tiene que hacerse una y otra vez. Y dice, es un trabajo infinito. Porque lo que nos dice Marcos Aurelio hoy no es lo mismo que nos puede decir dentro de 100 años. La historia hay que plasmarla constantemente sobre la base de lo que el destino nos pone delante. Por eso la aventura del conocimiento nunca termina. Y por eso nunca podemos decir que ya hemos conocido o que conocemos hasta el fondo un determinado autor, ¿no? Repito, un autor, Platón, comunicaba determinadas cosas en el siglo XV, hoy comunicas otras y dentro de 100 años otras. Lo que tenemos que hacer es recuperar. Montaigne decía una frase que le gusta mucho a Zwei, que es, constantemente volvemos a empezar. Empezamos constantemente de nuevo. ¿Por qué? Porque en el fondo la historia es un trabajo infinito. El trabajo de conocimiento de mí mismo también. Y eso es la aventura del conocimiento y la aventura de la verdad. Eso es nuestra primera responsabilidad. Que si cada uno de nosotros aquí hiciera esto, pues no digo que solucionamos los problemas europeos, pero hombre, por algo se empieza. A mí me sufre la duda de una persona tan interesada en viajar y en conocer, tan interesada por el humanismo, por la humanidad, ¿cómo termina suicidándose? ¿Con estas ganas de vivir que parece que tenía? ¿Qué conflicto, qué tragedia interior puede llegar a tener para decidir acabar con esa humanidad? Muy buena pregunta. Me la he preguntado. Uno, porque hay una foto donde aparece Zwei con su mujer muertos. Me parece bellísima esa imagen y terrible a la vez. Y me genera unos sentimientos encontrados realmente duros casi que me conmueven. Pues yo creo que él fue de una coherencia absoluta. Y por lo tanto, a mí me ha dado la idea que llegó el momento, en el 42, donde él, os voy a leer una cosa, dejamos que hable. Es justo al final de su autobiografía. Dice esto. Y son palabras que quizás la escribió llorando. Pues la misión más íntima a la que había dedicado toda la fuerza de mi convicción durante 40 años, la Unión Pacífica de Europa, había fracasado. Aquello que yo temía más que a la propia muerte, la guerra de todos contra todos, se había desencadenado por segunda vez. Y quien había luchado con pasión durante toda su vida, por la solidaridad humana y por la unión de los espíritus, se sentía en aquellos momentos que exigían, como nunca una comunión absoluta, inútil. Y solo, como en ninguna otra época anterior, a causa de esa brusca segregación. Él trabajó 40 años, yendo por arriba, para abajo, traduciendo. Él fue también traductor. Las obras de Pierrandello, que es un autor que me encanta, la tradujo él en alemán. Y Pierrandello quiso que la tradujiera Zweig. Trabajó 40 años para ese proyecto. Después de la Primera Guerra Mundial, ya la Primera Guerra Mundial fue durísima para él. Se levantó. Pero frente a la segunda, no pudo. Tanto que, yo creo que es la última autobiografía que escribe, es la de Montaigne. Y le encanta Montaigne, porque Montaigne lo que hizo prácticamente, pasó toda su vida encerrado en una torre, estudiando. Y él decía, hay una frase que dice, no sé si la tengo apuntada, pero sí. Dice esto. Dice, ya cuando la locura está fuera en el mundo, lo único que podemos hacer es encerrarnos en nuestra propia ciudad del interior, y allí, en nuestra soledad, hacer esa actividad de la verdad. El problema es que no aguantas. Él se suicidó porque estaba convencido que no habría habido un mundo sin el nacionalsocialismo. Y por lo tanto, él pensó, este mundo no es para mí. Yo no puedo estar en ese mundo. Yo no puedo vivir en un mundo hecho de locura. Lo intentó, lo intentó como Montaigne encerrándose en una torre de marfil, pero no aguantó. Yo, esa es la idea que me he hecho. Casi por coherencia. Yo quiero y puedo vivir solo en un mundo donde haya una pizca de verdad. Llegó en el 42, él dio por descontado, estaba seguro que Hitler habría ganado al mundo entero. Y entonces dijo, no puedo verlo, no puedo asistir a la destrucción de aquello por lo que yo he dado toda mi vida. Pero qué pena que un humanista tal, que ha sabido identificar en tantos autores tan diversos a nivel europeo, no sé si también incluso a nivel internacional, ha sido tan sabio. Y además, una de sus frases favoritas, que es la que tú has repetido, que decía de momento que constantemente volver a empezar, ¿no? Creo que perdió la esperanza, ¿no? Perdió la esperanza y se suicidó realmente en aquella época tal. Pero vamos, que para mí, o sea, no es un punto de coherencia con lo que decía, porque él estaba en esa frase, ¿no? De constantemente volver a empezar, a volver a... ¿no? Sí. A ver. Evidentemente perdió la esperanza y al perder la esperanza acabó con su vida. Ahora bien, yo creo que fue coherente si pensamos que la esperanza nos la proporcionan solo los acontecimientos que tenemos delante. O sea, si esperamos que la vida política y social sea el origen último de nuestra esperanza. Evidentemente, hombre, es que en el 42, es que... Primero, pensad que él era el hombre en Alemania uno de los que tenía más éxito. Le quemaron los libros. Le prohibieron los libros. Tuvo que abandonar Europa. O sea, Alemania en el 42, realmente, creo que estaba bombardeando París. O sea, entraron a París. Todo, todo políticamente apuntaba a que eso no lo iba a parar a nadie. ¿No? La pregunta es... Y eso tendríamos que hacer uno cada uno de nosotros. ¿La esperanza, la última fuente de la esperanza, son los acontecimientos políticos sociales? Si la respuesta es sí... ¡Ojo! Pero para él no, porque él buscaba no solo eso, buscaba más allá. O sea, buscaba más allá. No se quedaba solo... Pero yo creo que era el momento histórico. No sé, eh. Yo no quiero que caigamos en la trampa de justificar racionalmente el suicidio. Al final, es un poco lo que decir. La esperanza no puede depender de la fuera. O sea, al final, la vida vale más allá de lo que pase afuera. Porque, ¿no? O sea, me parece un poco peligroso intentar encontrar como una cadena de acontecimientos que desencadenen un suicidio. Que es verdad que parece romántico, que se ha escrito sobre suicidios y es probablemente el acto más, por ser tan radical, la tragedia tan atractiva, pero... O sea, que no tiene nada que ver con el tema, pero es algo que a mí me preocupa que se pueda defender o explicar racionalmente una enfermedad mental, ¿no? Porque no deja de serlo. Hay un momento en que te alinas, ¿no? O sea, puedes decir, bueno, no sé, Europa es un desastre, mi vida no tiene un sentido, no sé cómo es, utilitario, pero ahí ya caes en la depresión o en algún problema psiquiátrico. Pero él tiene un problema psiquiátrico. Yo creo que tiene un problema de desarraigo profundo, porque era hijo... La madre era italiana, creo que el padre era alemán. ¿Austriaco? Él era austriaco. O sea, en un momento en que Europa se descompone, yo creo que lo que dice Stefano es la coherencia del desarraigo que siente. O sea, siente que no tiene a dónde ir ni física, ni moral, ni espiritualmente. Y creo que en este contexto histórico la gente vivía paraporte en la política, la sociología, las artes, por lo que fuera. De hecho, muchos coetáneos de Zay, lo comentábamos antes, se suicidaron. En esa generación hubo muchos suicidios. Pero porque yo creo que experimentaban un desarraigo moral, físico, espiritual, que contemplaba tantos aspectos que no les permitía seguir viviendo. O sea, yo diría esto. Yo no creo que, pero esa es mi opinión, que el suicidio sea una patología. No. Yo creo que Zay me encanta por cómo plantea el problema, no me encanta la solución. Podemos ponerlo en estos términos. Estaba pensando, por ejemplo, en el mito de Sísifo de Camus. Él dice, el problema de la filosofía es uno. Es decir, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que puede impedirme de pegarme un tiro a la cabeza? Zweig planteó bien ese problema. O sea, mejor dicho, se planteó esa pregunta. Pero la respuesta que dio en el fondo, y aquí, es un poco elitista. En el sentido de que él dice, la humanidad, en el fondo, la verdad de la humanidad, se da con la cultura y con el arte, ¿vale? Y punto. Allí donde la cultura y el arte desaparecen, o un partido político como el nacionalsocialismo está arrasando todo lo que es el desarrollo cultural y artístico, ya no merece la pena vivir. ¿Entiendes cuál es el...? O sea, podemos recuperar la pregunta de Zweig, evitando la respuesta parcial. No tenemos que creer que la grandeza de lo humano se dé solo con sus capacidades culturales e intelectuales, ¿vale? Tanto es así que cuando cayó el Imperio Romano, desde el punto de vista cultural e intelectual, fue más o menos, no tanto, pero culturalmente un desastre. O sea, se perdieron una cantidad de obras intelectuales enormes. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, de los griegos, tenemos fragmentos porque se perdieron en aquella época. Y a pesar de eso, la humanidad ha vuelto a florecer. Me parece que el idioma está especialmente complicado desde esa perspectiva. Sí, es curioso, pero es un poco... Es verdad, o sea, las identidades nacionales están en crisis, pero porque la identidad cultural europea, en términos generales, yo creo que no se lo está pasando muy bien. Pero es el juego de que cuando las cosas van mal en tu casa, le echas la culpa a los demás. Entonces, yo creo que cuando las cosas empiezan a ir mal, por ejemplo, en Holanda. Holanda que, gracias a Dios, yo realmente abrí una botella de cava cuando perdió el partido de la libertad. O sea, Wilder perdió. ¿Cuándo fue? El lunes de la semana pasada, el lunes o martes de la semana pasada. Porque yo daba casi por descontado que iba a ganar el nacionalismo. De hecho, te lo dije. ¿Qué ganar? Pero al final... Pero es curioso porque la identidad holandesa está completamente en crisis y empezó con el homicidio de Theo Van Gogh hace unos diez años así. Pero claro, la nariz del problema es, ¿cuál es la identidad europea? O sea, ¿para qué sirve Europa? Claro que, no sé, si Europa es panem churchense, es decir, panem que son las financiaciones a fondos perdidos que se dieron hace quince años, se financiaba desde Europa cualquier cosa y se daban un montón de dinero. Claro, todos se subían al carro de Europa, hombre, aquí hay panes para todo y juegos circenses que es la Champions League. Si hay algo que une a Europa es la Champions League. Claro, eso es lo que vale la identidad cultural europea, que es poco. Y entonces, cuando empieza a irte mal en tu casa, cuando la crisis económica afecta, te afecta, entra en tu casa, entonces le echas la culpa a Europa y dices, ah, pues ya no vale. Si nosotros nos liberamos de Europa, que era el discurso que hacían, ¿cómo se llama este? El del Brexit fallar, ¿no? Sí, Nigel. Que decía, nosotros, los ingleses tendrán mucho más dinero en la cartera si no salimos de Europa. ¿Entiendes? O sea, voy a solucionar mis problemas... El origen de mis problemas es Europa. Es todo lo contrario. O sea, Europa no solo es... O sea, salir de Europa yo creo que es cortar la rama económica sobre la que estamos sentados. ¿Vale? Eso por un lado. Pero mucho más grave que es traicionar por completo tu propia historia. Es como negar quién es tu padre o tu madre. Y luego, yo pensaba ayer, es verdad. Europa, hay agujeros en Europa. Pero eso no significa que sea un coladero. No se puede tirar al niño con el agua sucia. ¿No? O sea, no puedes echarlo todo a perder. La responsabilidad significa que en un momento de crisis uno empieza y dice, vamos a arreglar esto. Vamos a ver por dónde podemos empezar a arreglarlo. No vale. Y no significa estar a la regla del juego humano que a la primera dificultad. Bueno, ya está. Ya me voy a ver. Abandono. No. O sea, lo que también me viene a... O sea, la respuesta difícil de conjugar en la resolución de un problema es, por ejemplo, de la riqueza de los idiomas. Sí. De la riqueza de los idiomas. Lo que es precisamente lo que se opone. Y en esa dinámica de cuando hay un problema, Europa es irresponsable. Sí. La propia Francia. Sí. Hace eso. Que se le opone eso que podría ser el matrimonio europeo, que es una riqueza como un idioma, como, digamos, como barrera. Es decir, digamos, yo me identifico con mi idioma, que es lo que me diferencia de Europa. Si a la vez es una riqueza que es lo que construye un ser común, es un poco... Es un poco difícil de conjugar en una explicación y en una construcción positiva. Sí. Eso sería interesantísimo ver el problema identitario que tiene Francia y que se refleja con el fronte nacional que está teniendo un éxito enorme. ¿Por qué? ¿Por qué? El Tratado de Roma, que se hace hace 16 años entre Italia, Francia y Alemania, porque una de las madres fundadoras de Europa tiene un problema de conciencia identitaria y de participación comunitaria tan grande que va en primera vuelta... Aquí va a salir de peli seguro y va a perder otra vez en segunda vuelta, gracias a Dios. ¿Por qué? Pero vamos... ¿Eh? ¿Y si pierde? Sí. ¿Por qué decían el Brexit? No sale. Sí, sí, sí. En una época en que las encuestas... Yo no quería ir de la encuesta, desde luego... Sí, yo no estoy segura de que no va a salir de la vuelta, pero ¿hasta cuándo no va a salir de la vuelta? Ya. Entonces... Pero no tengo consigo tampoco es malo. Me refiero, que la Unión Europea desde dentro se revuelva, eso no es malo. Desde Lisboa no hay un proyecto institucional retador. No se han hecho ningún tipo de modificación a los tratados. No se ha establecido ninguna política nueva. Al contrario, se han devuelto políticas a los estados. Creo que la Unión Europea que se revuelva por dentro no va a ser malo. Ahora bien, lo que dice Estefano, es que hay alguien que se arremangue y diga, vale, muy bien, ahora todos sentaditos, que te quieres seguir, vete, no hay que llorar porque no se vaya. No se quieren ir siete. Si eso significa que el proyecto va a volver a ser bueno, y uno no se siente identificado, la identidad no la comparte, yo creo que lo lógico y coherente es que abandonen la Unión Europea. Claro, pero con una primera receta curiosa, cuando eres curioso, es que estamos haciendo una cosa común porque quieres personalizar lo tuyo cuando no sabes exactamente qué es lo tuyo. Si lo tuyo es mejor que lo común. Que no sabes, no es capaz de definirlo. O sea, ahora mismo no es capaz de definirlo. Para qué vamos a comentar. Exactamente. Cuando tú opones lo tuyo, que es mejor y que estás convencido de lo que es mejor porque sabes que es lo tuyo o porque estás identificado con lo que es lo tuyo, cuando ni siquiera sabes lo que es lo tuyo, cuando ni siquiera sabes lo que es lo tuyo. Pero es el deseo, Zweig dice una cosa sobre esto, dice es un poco el deseo del niño que quiere hacer borrón y cuenta nueva. Empezamos desde cero, que es el momento, dice Zweig, de la revolución. Cuando tú rechazas completamente la tradición de la que procedes y dices voy a construir algo desde cero. que es aire fresco, en cierto sentido, como cuando pasas del instituto a la universidad a todo nuevo, tienes ese entusiasmo. Y Zweig dice, ese revuelo, hay veces que está bien, pero por un periodo muy limitado de tiempo. Y yo me lo imaginaba que es como cuando tú tienes un coche, que lo tienes en ciudad, siempre a 50 kilómetros por hora, hombre, de vez en cuando tienes que ir a la autopista y darle un poco al gas, ¿no? Porque si no... Pero claro, uno no puede vivir en la autopista. Y la cosa es esto. Gracias a Dios que ha habido revoluciones, lo dice Zweig, en la historia europea, que han permitido liberarnos un poco del peso de la tradición. Porque dice, la tradición es un peso en los dos sentidos de la palabra. Un lastre por un lado, pero también un peso identitario. Hay veces que la tradición se hace un poco pesada, demasiado angosta. Y entonces está bien la revolución. La revolución francesa está bien. Dice, el 1848 está bien. El 68, en mayo del 68, está bien. Pero claro, la revolución no puede ser... O sea, la revolución tiene que ser constituyente. Es decir, es el paso previo a que se construya algo. No puede ser una revolución permanente. Cuando la revolución es permanente, el 1789 se transforma en el 93. Que es, de hecho, la dictadura del terror. El 1848 es los Balcanes. El 1914, la primera guerra mundial. Y el 68, en Italia, fueron las Brigadas Rojas. Es decir, el terrorismo de Estado. O sea, el terrorismo radical. ¿Entiendes? Así que, está bien cierto revuelo. Está bien el deseo de una revolución. Pero luego, esto sirve para volver en la senda identitaria. De la tradición, que es Europa. Francia no puede... ¿Sería una mentira? No. Imaginaos que Francia dice, nosotros no queremos estar en Europa. Es que, es tan falso. Y tan poco, tan míope. Que los primeros afectados serían los franceses, como los ingleses. De hecho, lo veremos. Yo estoy convencido de que lo veremos en los próximos años. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.